Hola, mi nombre es María José Rodríguez, fui la representante de la Facultad de Educación de la Carrera Pedagogía Infantil. Bueno, durante este periodo propuse varias cosas, coincidí con que hubo cambio de directora de programa y la directora de programa también tenía pensado esas cositas. Algunas de mis propuestas fue que a nosotros como estudiantes hubiera un departamento que no estuviera informados de todos los decretos, leyes y todo eso que interfiere con la educación para mantenerlos actualizados. La verdad, la experiencia como representante fue muy buena, se nota el trabajo en equipo con todas las facultades de la universidad. Realmente se hacen reuniones muy profesionales en las que tocamos temas, somos la voz de los estudiantes, los escuchamos y realmente la Universidad de La Sabana es una universidad muy humana en la cual se preocupa mucho por sus estudiantes y nosotros que somos esa voz de los estudiantes, nos atienden, nos aconsejan. Realmente fue muy interesante ser representante pedagogía infantil.